¡Listo! ¡Ahora sí! Vamos a darle al Chining Force como se debe ¡Como se merece! Y hablando del ahora sí ¿Cómo están, Van? Ahora sí ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Disfrutaron de su puente? ¿Le pasaron chido? Yo quería hacer Esto Voy a cambiar el filtro Y le voy a poner televisión de bulbo Para que se vea como solía verse En aquellos ayeres Estudiar y estudiar Esto no es chido ¿Y a qué hora vives la vida, Mauro? También se trata de disfrutar Y de gozar de cuando en vez ¿Se oye robótico? ¿El juego se oye robótico, Waifu? Ok, vamos a ver si lo resolvemos Solución número uno Poner una madriza Al Al switch Y volverlo a poner en el dock A ver si ya se escucha bien Si no, ahorita lo resuelvo No pasa nada No sigue sus funciones de robótico Ahorita lo resolvemos No pasa nada Ahorita vamos a ver ¿Qué pedo? Solución número dos Apagar la capturadora Y volverla a prender Dije Dios En canal general o complacencias Buena pregunta Si quieren déjenlas en complacencias Más fácil Porque así No se pierden Con tanto Conforme va avanzando el chat Ya se escucha bien, ¿verdad? Ya se oye bien Gracias, Waifu Ok Vamos a avanzarle A esta chingadera Nos quedamos Que no me acuerdo Ah, ya me acordé Le ganamos al Al vato este Que se volvió bueno ¿No? Le dijo Perdón, wey Estaba siendo controlado Yo no tuve la culpa Cierto, cierto Ok, déjenme Le subo Porque tampoco Lo escucho mucho Ahí está Muy bien Ahora sí Mate Mate Geografía Psicología Y lenguaje Oh, qué chido Oye, ¿ves psicología Y lenguaje? Wey, qué divertido Bueno Geografía también se me hace muy divertido Hasta el examen de mañana Ah, es un examen Ok Gracias, Waifu Este Lol Muy bien Como les decía hace rato Que cuando tocamos la oda A la felicidad Hoy es el día internacional De la felicidad ¿Ustedes son felices? Quiero hacerles una pregunta personal ¿Se sienten felices? ¿Están felices? Si no lo están También se vale decirlo Para tratar de hacer algo al respecto Y poder alegrarles un poquito Esta noche De lunes Este inicio de semana ¿Cuánto infeliz hay en el chico? No, no es cierto Este Qué mala onda Pero bueno Mientras los puedas reír tantito Es más que suficiente Espero yo que pueda Funcionar Este Y Y rendir un poquito más mejor La felicidad es momentánea El amor no existe Es una reacción química Lo cual es cierto Pero es más divertido Cuando alguien te lo reclama La felicidad es ¿Cómo es? ¿Cómo era? La felicidad es efímera Te lo genera la serotonina Por eso tragas chocolate Muy bien Pues vamos a empezar ya Los pinchingadazos Si esta niña me deja salir De la Güey ya me encerró La morra esta Mi amiga Oye Gracias Thank you Que bitch Ya puedo salir de acá Se ve bien con el Con el Con el ¿Cómo se llama? Ah ya me acordé Puta esta pinche batalla Ya Hija de su puta madre Ya no Ya no quiero jugar Ya no quiero nada Viva la serotonina Menos ataques al Cocoro Ok Ya me acordé De esta batalla De esta patada En las bolas Cabe destacar Pero bueno Muy bien No suframos Por adelantado Y vamos a darle Poco a poco Shakira y Piqué Ya no están juntos Ya no puedo creer En la felicidad ¿Por qué canon? ¿Por qué? Eres mejor que esto No necesitas que facturen Para que tú Te sientas realizado Y no amenazado Por el SAT Como que están muy deprimidos Para ser el internacional De la felicidad ¿No? Solo digo Hoy no iba a jugar Shining Force Cabe destacar Permítanme contarles Un dato Completamente innecesario Irrelevante En sus vidas Y es que hoy Es este Uno de los motivos Por los cuales Quiere jugar Shining Force Ustedes se acordarán Los que vienen De manera frecuente Y consecuente Recurrentemente Este stream Es que yo juego Shining Force Los miércoles Pero esta vez Quise aprovechar La ocasión Porque hoy Es el cumpleaños De este juego Uno de mis juegos Favoritos De toda la vida Particularmente Virtualmente Y estadísticamente Hablando El único Juego de RPG De estrategia Que he jugado Y que me ha gustado Como para jugarlo En más de una ocasión Y cabe destacar Pues Que Hoy cumpleaños Pues hoy cumple 31 años El Shining Force Un día como hoy Pero de Pero de 1992 Llegó el juego A Japón Y dije ¿Por qué no? Así que Felicidades Shining Force Hoy en tu cumpleaños Número 31 Las rodillas Ya te deben De estar rechinando Dos infieles Queriendo ser felices ¿Por qué tanto drama Por la Shakira Y por el Piqué? O sea Si es cierto Ya no están juntos Si es verdad Ya no Ya no Son lo que solían Pero recordemos Y solamente voy a decir esto Lo voy a poner en la mesa Y ustedes hagan Con esta información Lo que ustedes quieran Esa vieja Le hizo lo mismo A su ex Cuando lo dejó Por Piqué Por Gerard Piqué Ahí está Y ahora andan Todas orgullosas Facturando Y que no mames Es 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 la bandera Representante De toda la comunidad Femenina Femenina Femenista Del mundo Si morra Menos pinches euros Y yo espero que facture Porque si hay algo Que la gente no hace En Europa Por alguna extra razón Es no facturar Y luego tiene que andar Escapando a las Islas Malvinas Pero el punto no es ese ¿No? El punto aquí El caso es que Este Es como el meme La Shakira Se está secando Las lágrimas Con billetes De euros Mientras nosotros Estamos aquí En Latinoamérica Viendo Como chingados Salió de una chuleta Para una chuleta Con salsa Con crema De 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 cilantro No es que Estaba muy rica La chuleta Que nos comimos Hace rato Comimos Taiga y yo Espril Daya Tiene mejor olor Que esos perros A huevo Solo una palabra Mierda de relación Son tres Pero Bueno Te entendí Estaba prometida Con su ex Si Se iban a casar O sea Imagínate Si Ya había Estaba cantada La boda Que bárbara No que bárbara Que poca madre Eso es realmente Lo que quiero decir Lo que quiero decir lo mató de un madrazo bien bien servido el muchacho copas y por qué no son felices en el día de la felicidad y yo buscando canciones para trombone champ bueno por lo menos les doy con que distraerse no yo no los escucho quejarse mucho el mapa enorme este mero pinche mapa culero aquí se van a ir las dos horas de string de shining shining force oh no ok wey no mire para acá hijo de la poronga va a agarrar doble wey eso no tengo que sobrevivir estos güeyes nada más es lo único que tengo que hacer sea que estuviera tan cabrón nosotras felices buscando música por lo de la mole si taiga y yo fuimos a la mole con el día sábado nos encontramos un par de personitas ahí fue una experiencia muy divertida la verdad es que la mole este para hacer mi primera mole no se me hizo mal pero la verdad diciéndoles honestos brutalmente honesto con toda sinceridad con la mano puesta en el pecho no con el corazón levantado es el señor les puedo decir que quede algo a madres que a tanto show para bajar nada más 2 de hp quede un poco decepcionado la verdad quede un poco decepcionado es la palabra porque la mole para mí este yo tenía fe que la mole fuese una especie de evento más no sé general lo más variado no obviamente lo fuerte ahí es llevan como 19 millones de actores de doblaje y otros 17 mil este invitados especiales entre comillas artistas y todo el show lo cual está padre entre cosplayers y todo eso llevan un kilo de invitados pero la madre güey ya llenan un salón literalmente llenan un salón solo de invitados entre cosplayers artistas y actores de doblaje pero cabrón llevan un chingo de gente invitada gente que tienes tu puta vida vas a conocer no en todo el show son tantos no pero o sea también tienen un piso solamente de puras este de puras tiendas y puro pinche funko no y figura bueno si hay mucho vintage mucho retro pero o sea bueno qué más da no está mal definitivamente no me parece un mal evento pero para lo que vale el boleto siento que no es podríamos pudimos haber hecho algo otra cosa no esté ese es ese día no y ya sabemos bueno no sé cómo sea la de octubre la de halloween pero por lo menos está así como que sí quedó a deber a mi parecer digo cada quien ya falta menos para la peli ya güey ya estamos aquí está pronto a ver sprint que prefieres la fuerza del brillito o un emblema ardiente la fuerza del brillo a mí nunca me enganchó ni me jaló ni me hizo ni me enamoró el fire emblem jamás de los jamás es es la neta la fila era enorme tardamos una hora en entrar porque la fila si le daba vuelta y media a toda la manzana eso incluye todo el recinto que estamos hablando de el pepsi center el world trade center la plaza que está ahí mismo también alrededor los restaurantes o sea son cuatro avenidas y le da la vuelta la fila le daba la vuelta a las cuatro pinches avenidas y creo que fácil nos tardamos una hora o más en este en en llegar a la entrada y poder este pues entrar pues tal cual entonces está bien digo pues es parte de todo nosotros afortunadamente ya teníamos boleto llevamos boleto ya lo sabíamos los compramos hace como un mes los compramos el 28 de febrero los pinches boletos para que sea una idea pero hubo gente esto si está bien culero porque hubo gente que llevaba formada un pinche ratote y de repente llega un cabrón y dice oigan hola buenas tardes esta fila es para para qué es para entrar al recinto para ya acceder al evento a ok este y para comprar los boletos la taquilla tenía otra fila que estaba igual de larga pero al revés se le daba le daba vuelta también al este al lugar pero a la inversa y era otra fila otra de una hora para comprar los boletos no entonces háganse una idea no nada más pongan atención en eso porque qué patada en las bolas no que la gente que llevaba ahí su hora esperando para poder este este pendejo va dos turnos y no le pega nada al güey lo van a matar de un pedo y bueno o sea esa esa banda dijo güey llevo una hora formado y como que tengo que hacer otra fila para comprar los boletos así como que sí señora no sabe esta es la fila para entrar no para comprar los boletos tiene que ir y formarse en las taquillas y hacer otra fila de otra hora para que compre sus boletos y luego viene y se forma aquí y hace otra hora y pelos para poder entrar jajaja y ahí se van de ahí va la gente así como que no mames puta madre nadie me dijo y este y nosotros solo nos reímos pero bueno imagi lloró y todo el show pero pero bueno fuera de eso estuvo chido vieron la drake campanas así el drake estaba en su en su stand en un salón muy abierto muy despejado y en la entrada del dicho salón estaba el el acceso no entonces la gente se afila por fuera y ya pero tú tú te parabas allí en la línea en donde estaba el acceso para pasar ese salón y estaba el güey ahí solo con su bandonote gigantesco de drake bell y este y le quitaba de drake pero llegó todo el tema de que pedo saludos así entonces este estaba chido no sé cuánto costaba sus boletos de ese güey pero entiendo que no estaba no era muy barato el ahí el todo ese show y junto a él estaban los de star wars el chavo que la hizo de la versión joven de cómo se llama no sé si fue la película de han solo o la de rock one pero el actor de star wars y estaba también ahí este el actor que él hace de previsla en la serie de mandalorian también entonces éste ahí estaban en esa en esa parte con drake bell solo diré que me gustó el cosplay de taiga ahora modo humito este sí te haga estaba hermosísima con su traje de con su armadura de kirin no era un traje no era un cosplay traía una armadura de kirin o sea ustedes no vieron el proceso que tuvo que pasar mi hermosa mujer despellejando un caballo blanco y reabalándole todos los o sea ella es fiel a sus a sus raíces de monster hunter no iba a nada más así costurarse tantito fue por un caballo blanco y homosexual de las montañas y y si yo me voy a hacer mi cosplay me lo voy a hacer como debe de ser a la chingada no se pasen de verga si siguen con esa organización la neta sí me voy de staff y adentro me cambio bueno pero si vas está nada más tienes que saber güey que tienes que estar ahí desde las 8 de la mañana güey y la gente perdida apunto que la señora sólo llevaba que se divierta el chamaco pero no está chido que para cualquier cosa te tengan formado así lo feo perdón por la palabra que voy a decir cecilia pero lo culero es que en gran parte eran señoras que iban con sus hijos chiquitos y con la abuelita en silla de ruedas había un buen de gente mayor y las personas la señora que estaba atrás de nosotros traía a un niño pequeño traía a otro en carreola que cabe destacar este le ayudamos para que subiera la banqueta y todo y sigue en la fila y traía una señora de la tercera edad o sea dos niños uno en carreola y la señora de la tercera edad ahí también no como que de quieras que no sé si es que sienta feo no pero pero así de oye no manches no está medio 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 rudo y encima la señora se fue así se fue la señora a hacer la fila para comprar los boletos porque ella no sabía que la fila en la que estaba nada más era para el acceso no 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 o sea ella pensó que en esa fila bien podía ir y este comprar los boletos y entrar en ese mismo momento no y casos como ese hubo hubo varios eran un buen eran un buen adentro del recinto cuando llegamos cuando la fila ya llegó al punto en el que ya no master te ponían el brazalete y todo había gente que así como que en silla de ruedas dejaron a sus familiares en silla de ruedas adentro del recinto y se fueron a hacer la fila los otros estuvo medio que no quiero decir mal organizado pero si estuvo así medio medio incómodo no quieras que no si lo estuvo o sea no no voy a mentirles pero bueno nuestro caso afortunadamente compramos los boletos con un mes de anticipación y no sufrimos para nada eso nomás nos formamos y para cuando llegamos a la entrada nos ni siquiera vieron que nuestros boletos decían viernes o sea simplemente nos ha sido tu boleto si ya lo rompió y claro disfrute nos dio el brazalete disfruta tu estancia y gracias perdón pero quería ver al michi girando todos queremos ver al marco de panda no te culpo así es esto por su parte podría meterse internet para informarse pero pues no todos son así pues si quieras que no y los boletos de drake costaban 800 a la madre el tenor huerta no lo vimos al tenor link quería que le tocáramos una nalga al güey de su parte pero pues la neta no pero el tenor huerta costaba cobrando 2000 pesos por foto y el actor que la hace de previsla perdón pero no me acuerdo cómo se llama pero el actor que la hace de previsla en star wars este cobraba mil pesos por foto pero la cosa con este güey y mucha gente lo estaba criticando es que si tú accesabas a la zona y te tomabas una selfie y el güey salía en tu cel de tu celular allá atrás de ti sorry papá son mil pesos y hazle como quieres a la verga en serio si ese güey sí bueno yo no lo conozco no sé si si sea muy famoso súper popular de un actor de star wars este pero no es mi caso yo la neta no sé quién es no no me vi como qué con la obligación o responsabilidad de pagarle mil baros por una foto la neta no lo conozco ni lo suficiente ni pero bueno por algo ha de cobrar lo que cobran o x en fin mi carnala que de una revista una revista una libreta de dan ya él pero no nunca lo encontramos es cierto nunca supimos que fue de ese güey ni sus luces ni nada por ningún lado encontramos al tarado le dimos tres cuatro vueltas solo del fulgor y exprieto mensajero del reventicio versus taigón del caos oscuro emisaria del fin que buenas cartas serían un filmo estoy de acuerdo bien despacito todos porque no caben ahí entre las pinches montañas y sabía que se huile bien hecha estaba escondido el agua o no creo que no fue estamos subiendo las escaleras en los que en los web estamos subiendo las escaleras en los salones mexicas en la mesa a 91 no 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 estaba le dimos no es más e inclusive casi nos colamos a otro evento que había un evento ahí de que juego de cartas era waifu de magic no me acuerdo este pero había otro habían en otro evento un torneo en otros salones dentro del mismo corte de sender y casi nos metemos así valiéndonos madre sin pagar entrada espiosa gran espada contra adversarios sepa la madre donde se metió no estaba wey o sea que gano yo con mentirte carnal a que gano yo este tiene que morir sepa la madre donde se metió el cabrón si la neta si ni puta idea te hubieras traído al drake entonces el drake es chido el drake porque es banda te digo o sea de lejitos así como que drake hola drake que pedo y el wey hola saludos chicos a tu madre la tuya con vinagre y entonces si o sea banda el wey no pero el drake siempre ha sido así entonces este la cosa con el drake el problema con el bueno yo le digo problema porque no soy fan de ese wey pero seguramente un fan 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 le hubiera pagado las perlas de la virgen pero para mí la cuestión con el drake es que pagas 650 de boleto por entrar a la mole si quieres entrar a la sección donde está el drake son otros 800 varos si quieres una foto con ese wey son lo que sea que ese wey cobra por foto entonces o sea supongo que no por nada estaba solo el cabrón no hay donde estaba pero pero de nuevo quien soy yo para juzgar entonces no no es muy buena onda muy banda el wey y muy chingón y lo que quieras pero pero no 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 es prefería gastarme el dinero en cosas para mi waifu porque chingón le toca a este wey otra vez este cabrón sólo me va a matar al silo qué pedo lo bonito es que nos encontramos dos hunters si una chava cosplayer y otro chavo una o sea una cosplayer que invitada a cosplayer así de profesional que de eso vive y un chavo este que igual iba con su cosplay hecho por él mismo entonces estuvo eso estuvo chido drake viene seguido a méxico si ese wey viene a cada pinche rato le gusta el país le gusta a la gente de aquí 2 entonces mucha mamata para sacar una foto sí la selfie 800 autógrafo 800 foto profesional para dos personas 1100 y más barato que el actor de star wars 1.500 por las dos para entrar a ver a patia cebedo o algún otro scout pero ya la entrada y convivencia sí pero de todas formas que la lápiz o sea piensa que que si bien es cierto que mira los los actores de doblaje se se vieron muy buena onda en el punto de que el único que subió sus precios fue mario castañeda todos cobraban 150 por bueno por vídeo por vídeo o audio eran 200 pesos o si querías foto este autógrafo eran 150 mario castañeda fue el único que le subió más o sea que el mínimo eran 200 pesos entonces este sí mario castañeda este no nos cobró pero si era el más cariñoso de todos ahí en 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 el evento quieras que no es la verdad te veo necesidad de ponerle precio una foto no la verdad es que tienes razón porque no es como que te la dieran impresa ahí pero el dinero que ellos te cobran es dinero para ellos al final del día estás apoyando al actor de doblaje y no es que te cobren por mamón o algo así al final del día pues oye se desgastan la voz la garganta todo y pues algo tiene que hacerlo y cobrar y la vida se me hace caro 150 o 200 pesos por por una vídeo grabación foto autógrafo no está mal te cobraban la selfie por tu propio celular al que sí se me hizo mamón y si la verdad sí soy honesto al que sí se me hizo se me hizo que se pasó de verga era el pinche este el actor de star wars mil varos y te tomas una foto con una selfie con tu celular y ese güey sale en la foto ahí la neta sí sentí que hay de mamones a mamones la neta ya qué tú-tú a tú-tú a tú-tú-tú-tú-tú tú-tú tú a Shaka de Virgo cobró 50, ¿no? Este, 100 pesos Shaka de Virgo, este señor Junior, no creo como se llama Este El actor de doblaje de Oliver Atom De los supercampeones Y de Shaka de Virgo, el segundo Shaka de Virgo Porque el primero ya se murió Este, me grabó un audio Me recitó el poema que recita Shaka en la saga de Hades Y este Muy bonito, luego lo subo A la fanpage Estuvo muy chido el detallazo Esta vieja ya no puede curar más, no mames De Virgo Olvidé en ese momento que él también hacía la voz de Link En la caricatura Ojalá lo topemos en otra convención Excuse me, princess Puta madre, Domingo ¿Por qué no puedes volar sobre las montañas? ¿Qué te pasa, güey? Eres un pulpo volador mágico Con corro Y no eres capaz De la sierra De, literalmente, pasar la sierra, güey Excepcionante Le doy un ataque de rabia spray ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo me has visto este chat? ¿Pilis? Las fotos de Jerez Desactivo mi Instagram La que me compartió el chavo Ah, sí Para que vean las fotitos que Todo el mundo le tomó fotos a Taiga Yo nomás estaba ahí cohibido Así viendo como todo el mundo le tomaba fotos Pero Pero de alguna manera Puta madre, güey Ya, mátalo, cabrón No chingues Sácate a la verga, güey No, ya valió madre Eh, Dios, Kokichi Te veré en el infierno Pinche inútil Nunca le pegó a nada Igual el puto dragón inútil Que ahí lo tengo nomás De carne de cañón Puñetas Uy, te vas a arrepentir De haber hecho eso ¿Y sabes qué? Regrésate, güey Eres un inútil, bueno Para nada ¿Por qué el pulpo perdió el poder de volar? Muy buena pregunta, güey Excelente cuestión Pero bueno, eso fue la mole de 2023 Personalmente, si quieren mi opinión No se perdieron de gran cosa Queríamos que Mario Castañeda Queríamos que Mario Castañeda también nos filmara algo Nos autografiara algo Pero nos formamos primero con René García Porque él llegó antes Mario Castañeda se tardó un poquito más Entonces nos formamos en la fila de René García Nos autografió unas cosas Aprovechamos para saludarlo Y luego nos íbamos al ladito de él estaba la mesa de Mario Castañeda Y nos íbamos a formar en la fila de Mario Castañeda Pero ahí los del staff nos dijeron La fila está cerrada El señor solo dijo que estas personas Y estas personas nada más Y nadie más Lo siento Y no pudimos pasar con Mario Castañeda Entonces ahí valió madres todo Y ya no pudimos conseguir el autorfo Mario Castañeda O sea, con ese güey se formaron X número de personas Y ya Ahí está y muere Párale de contar Pusieron su anuncio de fila cerrada Y chingó a su madre Eran menos de 50 Sí Te dije que Mario Castañeda es remamón Cuando quiere O sea, las veces que nosotros hemos interactuado con él Es muy buena onda Es un muy buen tipo Es muy accesible y todo Pero O sea, las veces que nosotros nos lo hemos Que lo hemos abordado Ha sido cuando nos lo encontramos Y lo saludamos O cuando lo entrevistábamos Como prensa Cuando estábamos en la editorial Entonces, este Ahí sí te puedo decir que Que se portaba muy bien Pero en público En las conferencias En las expos Sí Es muy Muy No sé si la palabra La palabra correcta Es muy limitante Está bien dicho eso Pero Él es así Él así es Listo morra Ya no puedes curar A nadie más Se acabó la magia Literalmente Tal vez tenía diarrea ¿Quién sabe? Gracias Google Por decir que no canto tan feo Para que encontras la canción Sí, porque si se las tarareas Te dicen qué canción traes Qué canción andas buscando Sí, a Google Tú le dices Oye, Google ¿Puedes decirme Cómo se llama la de A la Pingüino Rodríguez Y te salen Oh, claro que sí Este All right Pingüino Rodríguez Y ya Te dicen Qué pedo Cómo está el asunto Vamos a acabarnos la magia Güey Que para eso la traemos En vista de que no te puedes Brincar las montañas Maldito inútil Qué momento Mi padre se llenó De basura Ya regresate amiga Tú ya no sirves Terraría bien Shazam Pero no pudo Te entiendo Lo hice en Google Ah, lo hice en Google De celular Porque en la tableta No tiene para buscar canciones ¿A poco? Qué loco Todos los de Cinepolis Harto con el combo clásico Y les dice Shazam ¿Viste el video del güey Que grita Chayanne? Estúpido Como un zorro Si se mamaron Digo La intención de la promo Como está chida Eso de que Gritas Shazam Y te hacen grande El combo Sin costo No está mal La verdad es que No está nada mal Tu dignidad Por un combo más grande No pasa nada Siendo el ridículo Gritando Shazam A medio pinche cine Novia Novia Más No sé Chido ¿Qué se yo? La putazo limpio Así nos vamos a llevar Dignidad Dignidad Esa palabra no la escucho Desde hace dos siglos Vaya Hasta que matas algo Maldito idiota Maldito idiota Estúpido Macario Por lo menos Sus cines sirven Para ver Por lo menos Entonces aquí Parecen moteles Que están abiertos A las 24 horas Hay un cine 24 horas Donde vives Wey Que loco Sí Porque me levanto A las 3 de la mañana Y digo Wey Que pinches ganas Tengo de ir al cine Espera Tantito Creo que no hice algo Así está bien Ya Ya para la Alguien me dijo Que antes Cuando entrabas En los restaurantes De Panda Los empleados Avisaban Que había clientes Nuevos Que gritaban Panda A él se le ocurrió Entrar y gritar Panda Y como nadie lo estaba viendo Los empleados reaccionaron Gritando Panda Y desde ese día Ya nadie grita Panda En los restaurantes De Panda ¿Por qué crees Que los llamo Moteles Sprint? Bueno Pues yo no iría al cine A eso en sí Específicamente Pero Pero bueno Alguien de marketing Vio la estrategia Y dijo Huevo que sí De aquí somos ¿Cómo chingados no? Y Panda Panda A huevo Hoy es el equinoccio De la primavera Así que De nueva cuenta Felicidades a todos Por la primavera No sé Por el natalicio De Benito Juárez Por lo que quieran celebrar Pero hoy es el equinoccio De la primavera Hoy empieza la primavera En teoría Básicamente No tengo pruebas Pero tampoco Tengo dudas Hoy Se debería De terminar El frío No espero Que me haga caso El clima Pero Se supone La primavera Más fría Del momento Acá hay un cine 24-7 Se llama Pelita Y sé que lo usan De todo menos cines ¿Cómo sabes eso Carnal ¿De qué hablas? ¿Cómo está eso? Perdón A ver Bien que sabes En lo que dijeron Del natalicio De Benito Ave Juárez ¿Por qué Ave Juárez? Yo no lo vi Es peor que una ex Pero le vale Tambre Es quitativa Con todos ¿Cuántas personas Invergüenzas Lo hacen 24 Está por llegar Kukulcán Ya va a bajar La serpiente Van a ir A Chichen Itza Eso está chido Es un muy buen show Me han contado Sí, sí, sí Claro Yo sé Bueno Cómo no A la madre Hasta allá ¿Qué ataque el güey? ¿Qué crees amiguito? Un catito Por la primavera Muy bien Listo Y solo se murió Un bueno para nada Estúpido Inútil ¡Suscríbete al canal! Puedo Puedo Antes de hacer esto Puedo regresar al pueblo Y revivir al güey Que me mataron Pregunta seria Vamos a ver si si Porque por lo que veo son dos batallas seguidas Y no está chido Así que el morro no me iba a dejar salir otra vez Pero si, si puedo venir a revivir un cabrón ¿Dónde está el cura? ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Qué pedo? ¡Suscríbete al canal! Ay, güey, ya voy para las Cien mil monedas, que loco Ya te equipo tan fuertes, premium Pues tengo unos bien débiles Entonces, este, espero yo que Que sobrevivan, para que suban de nivel El dragón es muy bueno, pero el pedo es que Subirlo de nivel es una patada En las bolas A huevo, yes Se me desaparecieron todos, que pedo Bueno, bueno, ahora sí, siguiente batalla ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir posicionándonos poco a poco Despacito, muy despacio Está rudo este nivel, ya vi que está medio Medio apretada la situación aquí 3, 3, ok, sí, ajá Ok Van a ser un problema Bienvenido al stream Saludos, saludos a Taiga, que Honduras Que cálcer por tu prisión Que pachuca por Toluca Ah, si le van a aventar sobres Al protagonista No sé si ya conocen del salón de la fama Pero el salón de la fama de los videojuegos Es una especie de Salón de la fama, ¿no? De videojuegos, pues Pero esa madre Es un lugar Este En donde Para bien o para mal Ingresan algunos juegos Por los que ustedes pueden votar Porque siempre hay una votación Hay como que una especie de Pues sí, hay una votación Vaga la rebusnancia Que funciona Para que ustedes puedan elegir Qué juego entraría en el salón de la fama Y ahorita Hay Era ese güey Ah, no mames Si le hubieras dado ese segundo madrazo Subes de nivel, güey Te lo juro Por esta que te garantizo Pero bueno, ahorita hay tres juegos Que están De candidatos Para el salón de la fama Y si ustedes gustan Votar por su favorito O el que más les hincha las pelotas Los tres juegos Que están ahorita para votación Son el Age of Empires El primero El único y original Age of Empires El GoldenEye 007 También está en votación Para entrar al salón de la fama Y el The Last of Us Estos tres juegos Están ahorita Candidateados Para ingresar al Prestigiado salón de la fama De los videojuegos En la historia Ah, güey, tú no le ibas a pegar a ese ¿Qué pedo? Esta es tu víctima Ah, caray Age of Empires Sí Estoy calentando agua Para que ellos Para que Se los eches en la cara No es cierto Alguien quiere La agresividad Gracias y sí Muchas gracias Yo estoy bien No sé ustedes Digo, yo terminado el stream Me voy a cenar unas pinches Enchiladas verdes Que mi waifu Me trajo hace ratito Que se ven bien pinches deliciosas No sé ustedes Si ya cenaron O qué pedo Pero sí ¿Harás stream hoy? Estoy haciendo stream Justamente en este Preciso momento, güey ¿Cómo la ves? Increíble, ¿verdad? Nunca te lo hubieras imaginado Impresionante Está difícil Pero Age of Empires Y el GoldenEye Sí Lo sé Y estoy de acuerdo El The Last of Us Bueno, al menos El The Last of Us Está chido Si gana el The Last of Us No hay bronca El 2 es el que Todo el mundo tiene conflicto Con esa madre Con esa shit Les cuento algo chistoso ¿What? El productor original En Rare Del Banjo Kazooie Uno de los hermanos Stamper, creo Se metió en un problemón Hizo apuesta De lamer el chocolate viejo Con cara de Bafta Si la dupla Furra Gana el galardón Adivinen quién le ganó La dupla de Melda No entendí Spanglish Ok El productor original En Rare En Rare Del Banjo Kazooie Que estoy seguro Es uno de los hermanos Stamper Que fundaron Rare Se metió en un problemón Ok Uno de los Stamper Se metió en un problema Hizo la apuesta De lamer El chocolate viejo Con cara de Bafta ¿El chocolate viejo Con cara de premio Bafta? ¿What? Tiene que lamer un chocolate No entiendo Lamer un chocolate viejo Tiene que lamer un chocolate viejo Con cara de Bafta Si la dupla Furra Si la dupla Furra Gana el galardón O si ese wey dijo Que si Banjo Kazooie Gana el premio Él va a lamer el chocolate viejo Con cara de Bafta ¿Qué es eso? No No Adivinen quién le ganó A la dupla de Melda ¿Dupla de Melda? Zelda ¿Cuál dupla de Zelda? ¿Zelda tiene dupla? ¿Linky Zelda? No, no, no No, no, no No entiendo No, no me explico Cenar, cenar No, de hecho Fuimos por helado Porque puente dos por uno Oh, ya están en descuento Los helados Qué padre Voy a saber Esa apuesta Del tonto con un pollo Ok, mi cena Fue helado Y un pan con crema Cacahuate y miel Traducción En español Por favor Qué carajos No se murió Ah, bueno Le va a pegar al protagonista ¿Qué puede Malinsalo? Pasen de esa que fuman Ya vi que todos están perdidos Debe de estar buena esa mierda Más sé que el que preguntó Si hay stream Cuando esté en el stream ¿Vas a hacer stream? Yo con el control en la mano Tal vez Creo que le estaba preguntando A Tyga Pero no sé O sea, nomás Se entró a decir Que yo estoy distraído Así como que Si sabes que el stream Está viendo la tele Del juego Está viendo la pantalla Está cabrón Que esté viendo nomás El chat Maldito dragón Estúpido Déjale algo Ya hubiera subido De nivel Buena onda Tú eres el único Que se niega Oxen viene a raidear Con cinco de sus viewers Bienvenidos Pásenle a lo barrido Muchas gracias Oxen De nueva cuenta Chavos Recuerden que esto No es como Cinépolis No están enumerados Los asientos Conforme vayan llegando Que es donde van Instalando el cabús Así que Con toda confianza Están en su stream Vengan Hagan su desmadre Este es un espacio seguro Aquí No importa Si se dicen Aliados Aliadas O aliades Aquí Hay espacio Para todos Chingo Mi madre Si no Nomás que Conforme vayan llegando Por favor Ubíquense Y espero que pasen Una excelente velada En compañía Del resto De la comunidad De sprayera Que está aquí En el chat Son bienvenidos De dejar su follow Son bienvenidos De dejar su like Son bienvenidos De decir No a veces Me caga Primavera No sé Hoy es el día Internacional De la felicidad Por lo menos Espero que vengan felices Si no vemos Cómo le hacemos Chingue su madre Bienvenidos Gracias Oxen Por el raid Por cierto ¿Cómo estás? Exactamente Banjo y Kazoo Y se ganaron El premio Mejor dupla Ok Tumbaron a Zelda Y a Link Inesperadamente Ok Ahora debe cumplir La apuesta De lamer el chocolate Super viejo Con cara de premio Bafta Creo que me perdiste En chocolate Super viejo Con cara de Bafta Hay una barra De chocolate Sumamente viejo Antiguo Rancio Que tiene cara de Bafta O O es una O es una Una especie de 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 ¿Cómo se le dice? Se me está Escribiendo Que le va a lamer La cola a alguien O ya no sope Mónica Naranjo Y su raid Si hayan El Oxen Gracias mi buen ¿Cómo estás? La maldita primavera Puedes ponerle pausa O no Sí O sea Puedo hacer eso Es como ponerle pausa ¿No? Quiero pensar Pero ¿Qué necesitas Este Exder Yo sí traigo Número Me da un 699 Plox Allá Allá al fondo Junto a la puerta Del baño Cansado Ya que no he dormido Los dejo Guapo Irá a dormir Y si tengo suerte Irá a morir Y si tengo suerte Vivir Vale Descansa Recupera esas energías Que todo tende Tende bien Tende cool 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 Tengo miedo De ir en cara De esos cabrones Porque Todos son magos Entonces Voy a ir con cuidado Con mucho cuidado Porque Algo no me anda bien Con estos güeyes Mi mejor alternativa Es Ir con los tres magos Y en un solo turno Jodérmelos a todos O a la mayoría Sin que su madre Ese premio Está hecho de chocolate Digo porque dices Que tienes que estar jugando No entendí Te mueres chido Si no, no vale Pues muchas gracias Por ese raid Bienvenidos a toda La banda que viene De parte de Oxen Que Que ya no están Acabo de ver la lista Así como hizo el raid Se desaparecieron todos Pero muchas gracias Por ese raid Qué buena onda La intención es Lo que cuenta Poco a poco Se van acercando No güey Tuvete la chingada También Sácate de aquí Me lleva a la verga No contaba con que se fueran A mover Esos cabrones ¿Por qué dices que tienes que estar jugando? ¿Alguien le puede explicar Este compa güey? El concepto De los De stream De streamear De hacer stream Estos güeyes Me van a matar A todos Lo que yo quería hacer Me lo están haciendo Estos güeyes A mí No por mucho Fuck you Ok, ok Tranquilos Tranquilos Una cosa a la vez No 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 Puedo ser peor Sácate a la verga Me mató A la A la maguita De un madrazo Ah no Fue el arquero El que me mató Lol No Hijos de la chingada Ahí vienen los otros Ya estuvo suave A ver ¿Ya puedo jugar ¿O qué pedo? Puta madre Los del rey ¿Yo qué hago aquí? Puf Ay, a ver Pinches parrafotes Que están aventando No es una barra Es literal Un premio a BAFTA De chocolate Algo grande Que ya está viejo Con zonas blancas Iu Rancio de muerte Oh no Está en su Twitter De plano Ya anda improvisando Implorando La BAFTA Que le hagan un chocolate No Para la mer No, 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 no Una apuesta Es una apuesta Señor Stamper Se ande con Más Me checaron Una ma Ya wey Quiero jugar ¿Qué pedo? ¿Cuándo me toca a mí? Ahí me ponen Este pelmazo Maldito inútil Y encima Este cabrón Sigue sin pegarle A nada Ya hubiera subido De nivel Pero no A ver Ya estuvo Suave Pendejos Ahorita van a ver De qué lado Más que a la iguana No, ¿qué estoy haciendo? Este güey se tiene que ir A la chingada De aquí Y te ves Si no tienes algún mago En tu equipo Tengo Tres magos En el equipo Pero no lo puedo usar O sea, no sé Si comprendas El tema El concepto De un RPG estratégico No lo puede usar Hasta que sea el turno Del mono ¿No? Del personaje Entonces si no la puede usar Si no le toca el turno No la puede usar Y ahí el problema ¿Quién sigue? ¿Quién sigo? Yo Bueno, le culeros Que le hagan un chocolate nuevo Pero que lo guarden Abajo de un sillón Luego se lo dan Me mataron Al arquero ¿No? Al Lyle ¿A dónde vas güey? Te van a matar Ya valió tan El tipo Hoy también cumple años Otro juego Que es Que tiene un lugar especial En mi corazón Es virtualmente El El primer juego Del que hice Stream jamás Cuando todavía no Hacía streams De manera Personal e individual No tenía Ni propia fanpage Ni mi canal de Twitch Nada de eso Y hoy es el cumpleaños De Precisamente Ese juego El Castlevania Symphony of the Night Hoy cumple 26 años Que llegó al Playstation En Japón Era la primera vez Que jugaba El Symphony of the Night Nunca antes En mi vida Había jugado Symphony of the Night Hasta que Voy a empezar Dije Voy a empezar Mi carrera de streamer ¿Un ¿Qué? ¿Fue? 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 ¿26 de octubre? ¿De algo? ¿Algo así? Júrame A la maguita Primero Algo así Creo que si fue 25 O 26 de octubre Debió ser un viernes Eso sí De hace ¿Cuántos? ¿Cuatro o seis años? Algo así El Symphony of the Night Ese mero Fue las noches de Halloween Sí, cierto Tienes razón Exactamente Ay, ya pégale algo Güey Por fin Me lleva La chingada Por fin le pega algo Y le hace una caricia Nada más Así Me despido Vanita Mañana a trabajar Sí, ya mañana Ya se acabó El puente Güey Ya mañana Toca la chamba Ni modos Muy a nuestro pesar ¿Qué le vamos a hacer? ¿A dónde vamos a parar? Depende de la versión ¿What? Nomás lo decí Fueron de Night Que le quitaron cosas Yo jugué El que viene En el Castlevania Requiem Que es el Es el El paquete ¿No? De De Castlevania Que trae El Symphony of the Night Y el Este El Rondo Flood Si mal no recuerdo También trae El Rondo Gracias Los TQM Igualmente Descansa Bonita semana Güey Que te vaya muy bien El del Saturn Es el más completo Es el primero ¿No? ¿Qué es un hombre? Un pequeño secreto de paila De secrets El Región de Play 4 Es un cochinero Lo que hicieron Es el mismo De PSP Exactamente A mi vez Le dan la torre Al juego Pero al menos El Rondo Flood Si vale la pena Si claro El Rondo Flood Mil veces Pero Si Osea Lo feo De la versión De Y ya valió mal El puto dragón Que no le pega Ni a su pinche Cola Ay Güey sobrevivió Mira ¿Quién lo diría? Pero Si Porque por ejemplo Le cambian los diálogos Al pinche Este Al Drácula Ese diálogo Que tiene con Richter Al principio del juego Es otro Un anillo blanco Un anillo blanco ¿Qué carajos Es un anillo blanco? Ay no le alcanzo a dar Va a quedar aquí Todavía no te curan Tiene un área Que no está bloqueada En la versión de play Ay dios Ya dije Esta castellación Se desataron Que bárbaros Pero bueno Hoy cumpleaños El Symphony of the Night 26 años Que llegó A la Polystation En el lejano País de japanés No espero Que entiendan Esa referencia El efecto Castelvania A ver wey Te acaban de curar Acábalo Mátalo Sube de nivel Fuck Welcome to die O no Ok Este wey Se está haciendo Con todos los ítems Bueno yo les dije Que René García Nos autografió Algo Pero no les dije Que fue Ahora les voy a Pasar La sorpresa Y es que Uno de los motivos Por los cuales Queríamos ver A Mario Castañeda Y a René García Era porque Quería que nos autografiaran Unas cosas Que vamos a sortear En Gatito Pash Y en Gatito Pash Lo primero Que vamos a sortear Es una figura Del Cocoon Una figura De Goku De Dragon Ball Y las botas De Vegeta Autografiadas Por René García Precisamente Eso fue lo que Nos Nos hizo el favor El señor De autografiar Bueno no hizo el favor Porque nos cobró lana Por ello Pero Pero si De eso se trató Entonces Dentro de poco Tengan presente Que Este Vamos a tener Lo del Lo del sorteo Me puedo pegar Esta madre Sin que me mate No Intentemos El señor No me lastime A ver A ver Que tal nos va Taiga se fue a cenar Creo Apenas llegó No Taiga está aquí Desde que empezó El steam Ella Taiga Mi hermana Este Quien más Joaquín Es otro Este De los que llega A la hora Que empieza No Desde que llega Cuando empiece El stream Llega Desde antes De que empiece El pinche stream Ya están aquí Entonces Es mi carnala Este Mi waifu Joaquín Y Hito Plays Ellos llegan A las 7 de la tarde Están aquí Empieza o no Empieza el stream Esos weyes Ya saben que onda Y llegan Con Taiga Y con Y con Y con Mi carnala Todavía no ha empezado El stream Pero ya están aquí Ya están en el chat Platicando ahí Saludando Y todo El solteo No tarda mucho No ya dentro de poco Lo vamos a tener Ay cabrón No lo mató Que bárbaro What the fuck Que pedo Por qué le pegó A tantos En qué momento Le Así va a ser Hija de tu pinche madre Ahorita vamos a ver De qué lado Más que la iguana Ok Esta vieja Esta vieja se está buscando Que le parta la madre Pero de una Me lleva Me lleva la verga Encima estos buenos Para nada No le pegan A nada ¿Por qué? Me va a matar A todos Esta vieja A ver si puedo Matarlos yo Primero Nosotros no somos Muy fans De Monster Hunter Stories Yo no lo he jugado Más que la demo Pero Si te gusta Ese tipo de juegos Y el concepto Adelante No se me hacen malos Son muy populares De hecho Taiga vive contigo Así que chiste Pero Joaquín Este Mi hermana Hito plays ¿No? Y llegan aquí Desde la 7 En puntito Ah Vanles madres We Monster Hunter Stories Se conviene Inicial de Luno Si le quieres entender Mejor La mecánica Del juego Ahí está El tatazo Sé que es por turnos Si así es Es correcto Oiga Mira la imagen Del GTA 6 Que se filtró Que ya tiene A todos así Bien alborotados De la hormona De no mames En serio Si en serio GTA 6 Para la banda Subió el nivel A la madre Suben todos los estatus Cuando ese wey Sube el nivel Que chingón Sin que su madre Péguenle con ganas Wey Péguenle con todo No se guarde nada Tendría que A esa señora No le duele El hielo Voy a matar Al pinche Dulahan Me vale sacrificar Este wey Pero ya que se muere Esta mierda No lo mató Ya ve lo madres Pero ya que subió el nivel A su perra madre Ok si está bien Pendejo ese ataque Este wey No le hace nada Mejor mente para acá Wey Mata a este cabrón Me lleva a la madre Menos le hace este wey Me lleva a la madre Ah es que aún Dejasela caer Salvaste por nada Te diré Dejen de hacerle de uno Nada más de daño Wey No sean así Idiotas Si ese wey No le pegaba Me iba a encabronar Tanta pinche danza Para que a la mera Flop Vas wey Sacrificate por la banda Te va a llevar la chingada Igual Pero pégale tu uno de daño Wey Como el chingoso uno de daño es una risa, si lo que pasa es que el juego la progresión, la dificultad aquí es rara en este juego porque de cierta forma esta madre es este te pone enemigos que son muy cabrones que son muy rudos junto a enemigos que matas de un madrazo entonces este este extraño esto, esta complicado ay ya casi se muere vamos como si lo odiaran este bueno le alcanza a pegar de ahí este bueno le alcanza a pegar de ahí este wey si más wey es el héroe chingatela no why tengo voy a hacer algo muy pinche suicidas si al dragón le toca antes que y a huevo llévate toda la experiencia tú si a huevo este es el que ni tu exo de nivel si no le pegaba el cabrón no mames en serio la jefa solo le dio 48 puntos de experiencia chale que decepción alto 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 quiero agarrar los demás ítems wey no nada más la espada de luz aguanta aquí no hay más no aquí no hay más no me acuerdo si aquí hay ítems escondidos la neta no no estoy seguro pero hay un chingo de ítems eso sí ok ok tú le vas a dar el anillo oscuro a este wey le vas a dar ya comienzo esa zona se siente muy final casi no es el final del juego es el episodio 6 pero son 8 entonces este estamos estamos cerca del final la verdad es que si estamos algo cerca del final un anillo del mal ese lo vas a dar a este wey no trae nada vamos a farmear todo lo que había por farmear que no farmeamos en este farmeable nivel y ni así subió el nivel babotas no ya sé estúpido macario muy bien hoy también es el día mundial del gorrión esos pollitos todos simpaticones que vemos ahí gorditos saltando por la ciudad por la calle hoy es el día mundial del gorrión que bonito está ahora sí la espada de la luz dar sol podrá librar al dragón de oscuro de las de las cadenas de los antiguos o podrá max detener a dar sol y a todo roné fausto de la maldad de la última maldad ok sí muy bien y se acaba el séptimo episodio yey listo listo donde está el cura el padrecito esta madre tiene cara de iglesia aquí está este necesito que me reviva un par de bonos para nadas ¿se puede? sí cóbreme no hay pedo lo pago nada más se murió que loco por roncillo pecho amarillo por roncillo pecho amarillo pero la semiparodia heidi del recién nivel 4 o del loco youtuber que se gastó más de 21 mil dólares en toda la shop sí sí que según esto ghibli no hizo la pseudo caricatura de recién 4 y el youtuber que se gastó medio casi medio millón de pesos compró todo lo que estaba en la shop de las dos consolas son como 800 juegos en total algo así no estoy seguro 600 entre las dos ese güey es el compresionista así se llama sí compresionista creo oh que no cabrón estoy spameando el A y este güey este sí es un güey que se dedica a terminar con los juegos al 100% en youtube me caía bien pero ese güey sufrió lo mismo que Normal Boots Normal Boots es una productora de youtube que tiene fama le pasó a Game Grunts le pasó a Screw Attack le pasó a The Completionist le pasó a el Angry Video Game Nerd le pasó al Nostalgia Critic Normal Boots es una casa productora de youtube que hace lo siguiente tú haces un canal de youtube y haces eh videos con tu mejor compa ¿no? con tus grupos de amigos con tu amigo amiga de la infancia así Normal Boots llega y te dice que hola güey vamos a financiar tu programa vamos a darle un punch ten esta cantidad de lana güey para que puedas hacerlo chido y todo el show pero ese amigo tuyo de toda la vida que trabaja contigo y que es el chistoso de los videos y que este pone el humor y que ese güey te ayudó cuando nadie creía en ti nadie te conocía y ha estado contigo en las buenas y en las malas y todo ese güey se tiene que ir sorry güey filma aquí por favor y filmas te doy la lana pero ese güey automáticamente a la calle chingar a su madre no le toca un centavo y este y eso hace Normal Boots entonces cuando Normal Boots llegó con ese güey Girard se llama el del complecionista el que compró todo lo del iShop este o sea llegó le dio la lana al Girard y el Girard se tuvo que deshacer de Greg su mejor amigo y me acuerdo yo veía el canal del complecionista me acuerdo me acuerdo estaba bien chido era bien gracioso precisamente los dos güeyes juntos eran bien pinches graciosos y cuando de repente dejé de ver al Greg en los videos me puse a chismear y el chisme llegó al punto en el que un güey no invitó al otro compas a la boda y luego en un podcast se ventaban la madre hablaban mal el uno del otro y al final si la amistad se fue a la chingada por el tema de este de Normal Boots pasó con Game Grumps cuando eran eran este Erin el como se llama se me fue su nombre Egoraptor y Jon Tron esos güeyes estaban juntos llegó Normal Boots y corrieron a Jon Tron y se quedó solo Egoraptor y ya luego metieron a más gente a diferente gente con el nostalgia critic pasó con Doug y hubo pedos con su sitio web y su equipo de trabajo agrado que el Angry Joe hizo su propio canal de YouTube Linkara hizo su propio canal de YouTube me acuerdo son youtubers que yo solía ver cuando no existía el término youtuber todavía con el Angry Video Game Nerd pasó lo mismo se trataron de deshacer de Mike Matei pero al final este normal el Angry Video Game Nerd James Rolf corrió al Normal Boots y este y ese güey si conservó la amistad con Mike Matei aunque ya no colaboran juntos ya no trabajan juntos si se pasa el stream de mi amigo güey tú visita el video nuevo de mi amigo y entonces todavía siguen siendo amiguis aunque ya no trabajan juntos ¿con quién más pasó? ¿qué otra pinche fraternidad amistosa destruyó Normal Boots? el crítico de la nostalgia tuvo muchos problemas si el nostalgia critic precisamente dicen que su mal genio estaba más que de fantasía del Angry Nerd no se peleó con Mike si si hubo el problema que hubo con Angry Nerd y Mike Matei fue que si mal no recuerdo hubo un güey que hizo una investigación sobre James Rolf y dijo que era un güey que sufría retraso y tenía un problema muy cabrón de trastorno de atención y la chingada muy 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 rudo pero si se separaron Mike Matei ya no trabaja en Cinemasacre en la empresa de James Rolf pero siguen siendo cuates se siguen hablando y cuando Mike Matei sube un video o está en stream el James Rolf hace una publicación en YouTube de visita Mike en su stream de Donkey Kong o algo así entonces esos güeyes todavía son compas aunque ya no trabajan juntos pero si este pero todo nace de Normal Boots Normal Boots o sea tú de nuevo tú tienes un trabajo con tu esposo con tu mejor amiga con lo que sea y llega Normal Boots y dice güey film aquí te voy a dar toda esta lana pero esa gente que siempre vio por ti y te cuidó cuando estabas enfermito no esos tienen que ir a chingar a su madre güey córrelos me valen se van a la verga y así por eso se separaron Jon Tron y Egoraptor que muchos años después pues ya este se hicieron compas otra vez con el episodio de Star Wars de Jon Tron y la chingada entonces este sí sí historias de youtubers cuando no se les llamaba por el término youtubers otros que se separaron son Ian y Anthony de Smosh güey los de Smosh es cierto shut up ¿te acuerdas güey del intro de Smosh cómo era? aunque no tiene nada que ver con eso y motivos diferentes si ahorita Smosh es otra cosa que nada que ver güey ya no es lo de ya no son Ian y Anthony si es cierto bueno esos güeyes o sea fue una historia de drama pero Normal Boots no estuvieron para nada no tuvo nada que ver Normal Boots es que Normal Boots se iba por los los creadores de contenido de videojuegos realmente esa era la cuestión y yo voy a aprovechar todo este drama para finiquitar el stream de hoy porque tengo un chingo de hambre y ya llevamos cuatro horas casi entonces este Ingo y su madre vamos a cenar me vale espero que les haya gustado el stream de Trombone Champ claro que voy a averiguar la manera en que se puedan meter más canciones y claro que vamos a hacer otro stream de esa madre así que sí va a haber más qué buen ejemplo de Smosh no acordaba de ellos más adelante les voy a dar información porque tenemos Taiga y yo dos pases para regalar para la TNT la siguiente convención medianamente grande que va a haber aquí en la Ciudad de México así que tenemos dos entradas gratis para cualquiera de los tres días que va a estar por si alguien quiere participar luego vamos a ver cómo se las regalamos pero se las vamos a dar claro que sí pero por su pollo que a huevo que sí y listo vamos a finiquitar el stream de hoy muchas gracias a todos por haber venido espero que les haya gustado que se hayan divertido que hayan tenido un excelente fin de semana largo se terminó el puente pero eso significa y se traduce al español latinoamericano como un a huevo la semana va a ser más corta más trabajo menos tiempo pero al menos va a ser más corta así que dicho dicho sea eso listo vamos a finiquitar el stream de hoy muchas gracias a todos por haber venido ya saben que Taiga y yo los queremos los amamos les mandamos un enorme abrazo y nos vemos el día de mañana en el stream de Mi Waifu así que ya se la saben cuídenselo mucho trátense lo mejor y nos vemos la que sigue no se olviden de dejar en el Discord sus sugerencias para las canciones del Trombone Champ y vamos a saludar a los Blitter Byters allá andan jugando solito Sonic Frontiers así que listo nos vemos la que sigue bye chau